Dale Daniel, eh. Vamos a ir llamando, les vamos a hacer la entrega de un presente a Víctor. Porque ten todos arriba, mejor. Todos nos han hecho disfrutar una noche hermosísima. Pero bueno, siguen las emociones. Así que por ahí sí están Rodolfo Saugo, Horacio Clar, Karencita. También queremos que estés junto con tu compañero Alejandro. Vamos a hacer una especie de semicírculo. Y en esa foto vamos a tratar de estar. Me parece que vi por ahí al señor Eduardo Reyes. También que esté, por supuesto, a Mirka debería estar. Pero un poquito rico se nos va a complicar. Si quiere, encantadísimo. Por ahí lo vi a Treviño Montel, esa guitarra hermosísima. También que esté con nosotros. La directora de Cultura, señora Nora Di Paola, también. El señor Reyes, en representación del Honorable Consejo Liberante, también. Bien, vamos a ir los chicos del cuerpo de baile, todos los que quieran estar, para esta foto seguramente histórica. El resto de los compañeros de la peña, todos los que quieran subir, por supuesto, estemos todos. Este escenario es único. Es el momento seguramente más emotivo de la noche, el que nos vamos a llevar y el que vamos a conservar. Por ahí vi al señor Gomerio, un amigo de Pringles, que hace las cosas con mucho respeto. También lo vamos a invitar a que suba. He visto al señor Roberto Millán, también de los recelos del sur de Bahía Blanca. Así que los amigos, que vengan, que este momento es muy importante para ellos, muy importante para esta peña. Y muy importante seguramente para qué va a ser para Víctor Velázquez. Voy a leer una nota que llegó. Estimado don Víctor Velázquez, cuando en la vida te regala una caricia es maravilloso, pero hoy me regaló un fraterno abrazo. Es indescriptible y conmovedor de su parte desde Perú. Le retribuyo sus conceptos y le digo que usted se retira de los escenarios, pero no de nuestros corazones, donde siempre estará latiendo esa primavera. Un fuerte abrazo, Daniel Morgadio, director de la Orquesta Nacional de Guitarras de Perú. Oscar Flores, que también es la gente del Seguro, que también está ahí, amigo nuestro, también que esté en esta foto un poco histórica. También queremos que esté, si hay algún amigo que no lo vi, también que suba el escenario, por favor. Bueno, seguidamente, la señora directora de Cultura, Nora Di Paola, va a ser entrega de un presente a don Víctor Velázquez. Le cuento entonces al público presente que, bueno, una emoción poder participar de este homenaje, por supuesto. Yo toco la guitarra desde muy pequeña y, como decían, lo primero que empezamos a ensayar es los acordes de la primavera. Todos queríamos tocarla. Desde la Dirección de Cultura habíamos pensado entregarle un obsequio que tuviera que ver con lo que es la cultura dorreguense, con lo que son los artistas dorreguenses. Y, bueno, tenemos en la Casa de la Cultura una muy buena profesora de telar. Y esta faja azul, bueno, fue hecha por las manos de María Luranga, que es nuestra profesora de telar. También dentro de la bolsa tenemos, de otro artista, la obra de la Sagra Laurel, que es de nuestro poeta, Rubén Terrón, que se hizo la obra a fin de año con su hijo, con Rodrigo Terrón, que dirigió. Aquí también entonces le entregamos ese material para que usted se lo lleve de recuerdo, de otro artista local y de muchos artistas que fueron los que participaron de ese coro. Bueno, ese es nuestro humilde presente y, por supuesto, nuestras felicitaciones. Y estamos orgullosos de tenerlo aquí en torre. Yo también, y es verdad, no encuentro ahora nunca las palabras exactas, pero el agradecimiento y todo esto que me brindan ustedes, de que tienen tanto que ver con la cultura, con nuestra cultura, todo lo que me brindan ustedes lo llevo en el corazón. Y les voy a contar a mis paisanos, entreoleanos, lo que he vivido plenamente estos últimos días. Así que les agradezco profundamente. Estoy profundamente agradecido. Eso va a estar bien. Seguidamente, va a ser entrega de un presente, el señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, Raúl Reyes, a don Víctor Velázquez, y por supuesto también le va a expresar su sentimiento. Por supuesto, dice simplemente al señor Víctor Velázquez en reconocimiento a su trayectoria y aporte cultural en beneficio de nuestro pueblo. Yo simplemente decirles, contarles, porque desde acá arriba uno no puede apreciar por las luces, las caras, los gestos de quienes hemos tenido la oportunidad de poder escucharlo hoy a usted. Y esa emoción que en algún momento usted tuvo, se vio reflejada también en muchos de los rostros de las personas que estuvimos aquí presentes. Felicitar a la Peña Nativista por el enorme esfuerzo que hace Alevaño para que nuestras tradiciones sigan estando cada vez más vigentes. Felicitar a Cristian, a Fernando y a Rodrigo. Y hoy me voy con la íntima convicción de que sigue dando muy lindos criollos el tiempo. Felicitaciones. Felicitar a Cristian, a Fernando y a Rodrigo. Y digo para la gente que ha venido de afuera, que es un honor vivir en estos pagos. Vivir en este y con lo largo de estos jovencitos, chicos que se han creado en este pueblo, hoy son los que están rigiendo un poco el destino de estos pueblos. Y fíjense de qué manera le habla desde el Consejo Deliberante. Agradecerle al Intendente Municipal, el doctor Fabián Solzano, que no ha podido estar porque sabido es que son muchos los compromisos. Nos han dejado las palabras del reconocimiento que hacia él, hacia usted han tenido siempre. Y nosotros, la Peña Nativista, agradecer por tener el Intendente que tenemos, que más que el Intendente es un amigo, es el paisano, que a nosotros nos hace sentir que podemos seguir por esta brecha. Usted sabe que todo es muy bueno, pero tenemos que tener el apoyo. Así que usted cuando se basa su pago, sepa que no solamente estuvo en esta Peña Nativista que tanto conoce, sino que encima está gobernada por gente que realmente, realmente se merece este gobernador de rego. Por eso pasan estas cosas, por eso la Peña puede seguir y por eso nosotros nos incentivamos tanto a seguir con estas tradiciones. Así que al Consejo Deliberante, a Fabián, también quiero decir una sola cosita más, que por ahí con la Peña Nativista, nosotros le damos mucho prestigio a la tradición, hacemos muchas cosas. Por ahí con los bailarines, es hermosísimo verlos, el tesorero de la Peña. Qué bárbaro, señor Martínez, y en nombre suyo felicitar a todos que de vuelta se ha querido estar, ¿no? Decía Omar Moreno Palacio, y lo he repetido, que cuando viene a un amigo le dan lo mejor que tienen y él hacía que sus hijas sean hermosas cuando venían sus amigos. Así que usted tiene que irse a su pago sabiendo que hoy la Peña Nativista puso realmente toda la carne al asador. Todos quisimos estar presentes, todos lloramos, todos nos emocionamos, pero sobre todas las cosas, todos quisimos dar lo mejor que cada uno de nosotros tenemos. Así que, mientras seguimos transitando la noche, vamos a hacerle otro hermoso aplauso a estos ojitos que nos están mirando. Seguidamente, la Peña Nativista va a entregar un presente a Rodolfo Sauco, amigo dorreguense. Allá está, ahí. Esto va con un abrazo de acá, no llego, negro. Qué pregunta, Rodolfo, por qué esto. Bueno, esta noche ha sido otra caricia para el alma, Rodolfo. Ustedes tienen, junto a Horacio, esa virtud de estar en los momentos importantes, en los momentos oportunos, cuando la Peña necesita tanto. Así que, gracias por todo lo que has hecho, gracias a tu familia. Y bueno, lo mejor, desde el corazón de la Peña, desde el corazón de cada uno de nosotros, gracias por todo, Rodolfo. Y bueno, el mejor futuro, debe ser. Soñando con regresar Y grande de la Peña, entregarán un presente ahora, Horacio Clarke. Dentrán de los fraternales, allá en el alcalo aval, que al norte me llega. ¡Gracias, colaborador! Quiero que todas las mañanas, en algún momento lo decían todos, tenemos que levantar y tratar de actuar en ese día. Algunas veces las cosas nos salen bien, algunas veces no nos salen tan bien. Quiero decirle al señor Sauco, y quiero decirle al doctor Clarke, que realmente cuando tuvieron la idea de traernos a este coronel Dorrego, a Víctor Velázquez, ha sido una de las actuaciones más bonitas que les he visto hacer para el alma. Así que ojalá, ojalá, siempre se les sigan ocurriendo de este tipo de ideas. Este aplauso que sea para nuestro amigo Rodolfo Sauco y para el doctor Horacio Clarke. Por eso se pueden hacer esta fiesta, porque tenemos la gente que nos gobierna de esta manera, y tenemos los vecinos de esta manera. Así que, señor locutor, siga su noche. Sí, precisamente ahora, la peña nativista va a testimoniar a quien hoy nos ha convocado. Y nos ha hecho emocionar. Uno ha intentado zafar así con algún chiste, pero date fuerte el corazón. Hay que testimoniar con el aplauso, pero también que se lleve el recuerdo. Otro recuerdo más, para una vitrina, pero que sea para la vitrina del corazón. El recuerdo para don Víctor Velázquez. Seguramente, si usted quiere leerlo, locutor, esas letras que ustedes van a escuchar, son letras de la peña nativista, más precisamente del ingeniero Raúl Horacio Martínez, tesorero de la institución, para que vean de qué manera surgen las cosas en esta peña y por eso sigue continuando. Gracias, maestro, sus amigos de la peña nativista de Coronel Dorrego. Solo en el alma de Víctor Velázquez, una florcita silvestre pudo hacer que esa mañana de trinos, entre los rayos del sol, acunara su obra cumbre. En la primavera. Coronel Dorrego, 2014, es el recuerdo de la peña nativista de Coronel Dorrego. Estas fotos, estas fotos han sido sacadas, guardadas, por el señor, uno de los amigos de esta peña, el hombre que saca la foto, pero por sobre todas las cosas, un amigo nuestro. El señor José Leóncio Aldea, que queremos un aplauso para él, porque realmente ha hecho un trabajo indespecable. Muchas gracias. Y viene de la casualidad, Víctor, a ver si lo alcanza a ver. Acá está con sus amigos, unos amigos santiagueños, estos jóvenes que lo han ayudado hoy, con esta guitarra, en algún momento tomando un vinito y en otro tocando la guitarra. Creo que hemos tratado de sintetizar un poco, pero en un cuadro no se puede. Lo que sí quiero que sepan y que vean, esto que usted ve acá, esto que usted ve acá, es nada más y nada menos que el partido de Coronel Dorrego. Donde a usted ahí adentro lo hemos demarcado y recién escuchaba que decía yo quiero venir algún tiempo y por ahí estar algún tiempo en Dorrego. Alguna época, Atahualpa Supanqui tuvo la idea de comprar una quinta en Dorrego y venir a pasar sus últimos días. Y fíjese, sin conocer lo que usted había dicho, aparece Víctor Velázquez marcado dentro del partido con el Dorrego. Así que por ahí la vida, el espíritu, nosotros, usted, hace que algún día Víctor Velázquez quede dentro de este partido. Gracias a todos los amigos, ojalá sepan que ha pasado una noche histórica, ojalá se feliciten por haber venido, seguramente esta va a ser una noche un poco irrepetible. Karen, vos has sido un poco una de las personas encargadas de difundir para que este teatro tenga mucha gente. Así que si vos querés unas palabras, me parece que van a ser bien recibidas por este señor de Entre Ríos. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente, Víctor querido, cuánto para decir y para sintetizar. Profundamente agradecida como Dorreguense que haya elegido este pago. Usted sabe lo que yo siento por usted y la amistad que nos une hace tanto tiempo, tantos años. Más allá de todo protagonismo que puede llegar a tener algún artista, yo destaco en Víctor la humildad, el talento, dos obras extraordinarias que se conjugan en el alma de una persona muy especial como es don Víctor Velázquez. Gracias a Dios nos pertenece las anécdotas que hemos compartido tantas juntas como esa que en España subieron unos guitarristas fantásticos y dijeron, vamos a interpretar una obra cumbre de un argentino llamada La Primavera. Y usted estaba entre el público y desde la emoción se levantó y dijo yo estoy aquí, yo soy Víctor Velázquez. Ese es orgullo para nosotros como argentinos y vengo en definitiva en nombre de todo el paisanaje ahí entre el público para agradecer su obra, para agradecer sus 83, su dignidad dentro del canto que no todos la tienen hoy en día y a decirle que va a estar siempre en el corazón de todos nosotros porque no se va. Como decía Atahualpa, si alguien me dice Señor agradezco el homenaje mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nada entre los sabios y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. Que Dios lo bendiga, Víctor. Me ha dicho llorar mucho, ya está bien. A todos, a todos. Un aplauso para Víctor. Vamos para el centro. Desde el centro mismo del escenario desde el corazón mismo de la tabla desde acá que don Víctor se lleve el más caluroso aplauso del pueblo de Dorrego que detiene el teatro municipal y le agradece con el corazón este espíritu maravilloso que ha dejado de encontrado. Gracias, Víctor. Esto fue la última presentación en los escenarios. Gracias, señor López Obrador. Como el honor de poder estar despidiendo a este otro. Gracias, Víctor. Gracias a Pedro, el Ibarra y todos sus amigos. En algún momento tuvo la osadía de conocer gente como usted. Usted nos decía esas noches que estábamos por Atahualpa, por Merlo, por Zuma. Fíjense cuánta gente que se nos ha ido pero Dios lo ha privilegiado con esta salud. Nos ha enseñado tantas cosas hoy. Así que, señoras, señores, la peña nativista en uno de los actos más importante de los últimos tiempos despide esta noche en el Teatro Municipal nada más y nada menos que a nuestro amigo el Panza Verde, nuestro amigo el señor Víctor Benazquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!